Gracias por la invitación a Ana y a Esther y yo tampoco soy nada experto en esto, soy investigadora, docente, con lo cual yo voy a explicar un poco en qué está basada nuestra patente, pero más en el desarrollo tecnológico que nos ha llevado a ella, porque aunque tenéis presentada una, nosotros realmente en la UAN tenemos dos patentes dedicadas a enfermedades raras. Vamos a cambiar el registro, estábamos con cáncer, esto son enfermedades raras, con lo cual a las compañías farmacéuticas sí que le importan los números y es por lo que nos planteamos hace mucho tiempo dónde dirigir nuestra terapia a estas enfermedades raras, en nuestro caso enfermedades metabólicas, y decidimos que un buen punto de trabajo podría ser trabajar sobre el plegamiento de las proteínas. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestra idea, y llevábamos muchos años en ello, pero bueno, cuando además sale una publicación en una revista de prestigio, como es un Nature Biotechnology, nos da la razón de que realmente es mejor trabajar desarrollando terapias terapéuticas destinadas a procesos mecanísticos de acción en estas enfermedades raras, como es el folding de las proteínas, pues nos dio alegría porque nos corroboró que estábamos en un camino que llevábamos trabajando en él bastantes años, porque realmente nosotros, aunque la patente que os voy a presentar está dedicada a una sola enfermedad, nosotros trabajamos en este proceso de plegamiento de proteínas desarrollando diferentes fármacos. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es buscar pequeños compuestos, pequeños compuestos ¿por qué? Porque sean capaces de luego llegar a un fármaco, atravesar la barrera hematoencefálica, porque casi todas las enfermedades con las que trabajamos son enfermedades neurológicas, buscar compuestos que se unan de forma específica a las proteínas, que mejoren su estabilidad, porque la mayoría de los mutantes que encontramos en los enfermos con enfermedades raras son de tipo de plegamiento y que de tal manera que eso mejore la actividad. Nos centramos en una enfermedad que no tiene tratamiento, una proteína citosólica, que es la patente que tenemos ahora presentada, una proteína citosólica, buscamos estos pequeños compuestos, estos pequeños fármacos que mejoren la acción de la proteína, en este caso en el citosol, mejorando su actividad y por lo tanto aumentando la cantidad del producto y mejorando de esta manera la progresión de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el desarrollo? Hemos hecho el desarrollo tecnológico de esta patente, en este caso siempre basados en un estudio genético pormenorizado de los pacientes. Esta terapia es una terapia específica de mutación, medicina personalizada en todos sus aspectos. Nosotros definimos, en este caso, en la enfermedad, si es una enfermedad susceptible de buscar este tipo de tratamientos, haciendo el análisis de las mutaciones, definiendo en este caso que es una enfermedad conformacional, hacemos rastreos de librerías de 10.000 compuestos. Estas librerías siguen las leyes de Linspiski y son de tal manera que son compuestos que van a poder llegar a la clínica. Después del rastreo de los 10.000 compuestos, realizamos todo el proceso de ensayos a nivel de proteína recombinante, modelos celulares de enfermedad o análisis estructurales hasta llegar a este compuesto que, en este caso, es el que hemos patentado. ¿Cuál es nuestro propósito ahora? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues hacer un desarrollo de este compuesto que ahora tenemos, que está patentado, publicado, hacer un desarrollo de química médica, una localización estructural de donde se encuentra y utilizando sistemas ómicos, de biología de sistemas, sobre todo basados en transcriptomaica, llegar a realmente el fármaco que llegue a la clínica después de haber pasado a procesos preclínicos. Y aquí es donde realmente necesitamos, aparte de proyectos de investigación, como grupo de investigación que somos, pues actividad empresarial que nos permita avanzar y poder llegar hasta un ensayo clínico adaptado a los pacientes. Y bueno, este es el grupo de investigación al que trabajamos en la Universidad Autónoma, en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, con un laboratorio también en el Centro de Biología Molecular, y bueno, pues varias asociaciones que financian este proceso, puesto que, bueno, los pacientes están detrás de esta nueva inventiva patente. Gracias.